¿Qué es Delfinus? Delfinus siempre ha colaborado en proyectos de investigación con instituciones académicas tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión vamos a colaborar en un proyecto que se titula Hacia el entendimiento de bienestar de cetáceos en zoológicos y acuarios del mundo. Para esto lo realizaremos a través de dos técnicas. La primera de ellas es utilizando un dispositivo que medirá todos los movimientos de los delfines en los recintos zoológicos. La segunda técnica consiste en obtener muestras biológicas que nos van a indicar ciertas características de su salud. Para nosotros es de suma importancia este proyecto debido a que por primera vez se tomarán parámetros de bienestar animal de manera científica. Esto se va a obtener por medio de observaciones, por medio de monitoreos con equipos especializados que nos podrán dar lecturas de cómo se comporta el delfín fuera de interacción e interacción. Y por medio de tomas de muestras biológicas como son sangre, saliva, copro. Y tenemos la ventaja de que todas estas muestras biológicas se obtienen de manera cooperativa. Este es el aditamento que vamos a utilizar para desensibilizar a los ejemplares. Tiene que ir colocado entre la parte del espiráculo y la aleta dorsal sobre el dorso. Al mismo tiempo nos va a ayudar los comportamientos médicos que tenemos para poder continuar con el estudio. Primero presentamos el instrumento, el objeto, lo que sea. Los ejemplares se van familiarizando con él, le van perdiendo la curiosidad. En los delfines es que suban a la colchoneta, se mantengan tranquilos durante todo el proceso. Siempre con el cuerpo acostado encima de la colchoneta, se dejan colocar el dispositivo en sus dorsos. Nuestra participación va a ser muy importante debido a que participará el 68% de nuestra población de delfines, lo que representa el 23% para la muestra total del proyecto mundial.